¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a The Boar y bienvenidos a este jueguecito de terror el cual probamos por primera vez en uno de mis directos en mi canal de Twitch. Bueno, se trata de un juego que su historia tiene que ver con el tema ritos satánicos, sacrificios y demás y básicamente sus mecánicas tratan de quemar 10 cabras en un sitio, en un ritual por así decirlo mientras somos acosados por una amiguita que seguramente estaréis viendo tanto en el título como en la miniatura de este vídeo muy simpática, bastante simpática la verdad. Así que nada gente, bueno vais a ver que la duración es un poco excesiva en comparación con otros vídeos que traigo del mismo tipo. Bueno, es que esto está sacado de un directo de dos horas unas dos horas aproximadamente por ahí, sí. Y dado que fueron mis primeras impresiones la primera vez que lo probábamos y tal, pues de dos horas he tenido que extraer estos cuarenta y poco minutos. Yo creo que está bastante bien y he cogido pues los momentos más importantes, primera toma, todo lo demás. Aparte gente, comentaros una pequeña cosa y es que vais a ver que en algunos puntos el juego me va como un poquito lagueado posiblemente. Bueno, esto creo que es por una opción que le dejé y que debería haberse la quitado pero que no me di cuenta en las opciones. Pero que tampoco es que incomode excesivamente. De todas formas, si en algún momento le damos otro intento, no os preocupéis que intentaré solucionar el tema del lagueo. Y aparte creo que algo iba mal en el stream, no iba bien del todo. Pero bueno gente, primer contacto de Vour, os lo dejo por aquí a ver qué os parece. Ya sabéis que en la descripción también os estoy dejando mi canal de Twitch donde estoy en directo casi todas las tardes. Aquí poco más, People the Vour, de momento episodio 1. Si os gusta ya traeremos más. Espero que os guste. Fíjate, tiene buena pinta la pantalla del juego, eh. Anda que no. No sé qué tal estará este juego, si os soy sincero. No conozco nada. Hola señor cabeza, ¿me oye usted? Hola, sí, sí, te oigo. Vale, voy entrando al juego. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Le damos o qué? Sí, dale calor. Vale, pues dale a listo. Gracias. Estoy ready. Com Sam. A ver. USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, líder del demonio local culto The Watchers of Azazel, no ha sido visto por semanas. Después de su sucesión en 2004, Ana se convirtió en la idea de summoner a Azazel. Por dos años, Ana experimentó con rituales encontrados en antiguos textos. El grupo se ha hecho con la idea de la vida 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 de la vida. El grupo se siente que finalmente haya logrado su objetivo, pero con consecuencias desastres. Como uno de sus seguidores más confiados, has llegado a la casa de Ana para descubrir qué, o quién, ha ido mal. Sí, sí. Vale, ahora sí que me funciona lo de pulsa para hablar. ¿Tú me oyes? Alto y claro. A ver, eso. ¡La linternaca! ¿Tenemos que invocar a Zocel? ¿En serio? Eso digo yo, macho, qué mal rollo, ¿no? ¡Guapo! Con esas canas. Escúchame, llevas el mismo que yo, tú sí que eres guapo. Anda ya, exagerado. No te como los morros porque Twitch es así, pero... Escucha, anda así. ¡Ahí va! ¡Que me he colado! Vaya, aquí hay algo para leer, a ver. Leamos, leamos. No era fácil conseguir las cabras para el ritual de innovación. No mal que tenía tanto. De innovación, es el ritual. Invocación, invocación. No mal que tenía tanto Eno. Estoy empezando a considerar si fue buena idea hacer esto sola. Nathan, o sea, creo que somos nosotros. Siempre me dijo que debería de estar acompañada cuando llegara la hora. Me siento extraña, como si mi piel se quemara. Igual es como una antigua compañera o algo así, ¿no? ¿Quieres eso con nosotros? ¡No, por favor! ¡Uy, una flor! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Una de veinticinco! ¡Tengo una flor! ¿Cabeza? No me ha escuchado. ¡What the fuck! ¡Aquí hay gasolina! ¡Gasolina! ¡Tengo gasolina! ¿Me oyes? Voy a ver, voy a ver dónde está él. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Cógele a ver! Tengo paja y ahí hay gasolina. No entiendo. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Coño! ¡Eh! ¡What! ¡Me ha echado del juego! ¿Por qué? ¡Qué extraño, tío! ¡Le ha craseado! ¡Me ha vuelto a petar cabeza! ¡Ya! ¡Me lo he imaginado! ¡Pero por qué te va tan mal! ¡No entiendo! ¡No lo sé! ¡Juega, juega! ¡Juego! ¡Bien! Vale, voy a ir metiéndome a ver qué encuentro por ahí. Pues nada, gente. Vamos a darle una en solitario. A ver. Tenemos la linternaca. Oye, ¿cómo me he colado yo por aquí antes? A ver. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Es que de otra forma... A ver si es que es la manera de entrar. Que no hay otra manera, digo yo. Porque es que nos ve muy raro. No me gusta mucho la sensibilidad de este juego, ¿eh? Tenemos aquí gasolina. Que no sé para qué huevos es, la verdad. ¿Y esto se abre o algo? No. No se abre, ¿no? Muy raro todo. A ver. Ahí está la paja. Aquí hay un granerito. Que no tiene nada tampoco. Que raro. Más paja. Esa es la misma puerta. Aquí hay algo en llamas. Lo que no sé si aquí es que hay que quemar la paja o algo. Por aquí habrá alguna entrada o algo. Hostia. ¿Quién está pegando eso grito? Hay un perrillo por ahí. Coño, otra flor. Dos de veinticinco. No sé para qué será eso. ¿Esto se abre? Tampoco, macho. Es que no se abre nada, tío. What the fuck. Mira, aquí tenemos. Anda, mira las cabras. Qué chiquitillas. Hostia, los ojos, chaval. ¡Ah! ¡Hala, qué mal rollo! ¿Y por aquí? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Oh, oh! Flipas. Espérate, espérate. No nos metamos por ahí todavía. Mira. A ver. Es que no se abre nada, tío. Es que no se abre nada. What the fuck. ¡Hala! Las cabras, chaval. Habrá que buscar algo por aquí. Por estos lares. Quiero yo entender. ¿Esto qué es? Ah, un cráneo. Muy bien. Aquí habrá que echar a las cabras. Las cabras, supongo. No sé, tío. Qué paranoia de juego. Mira. Una llave. Vale. Llave de la jaula. De las cabras. Esto es todo lo que lucharon los miembros del culto de Watcher. Casi es tiempo de sacrificar a las cabras. Tengo que ser yo quien lo haga. Envolucrar a alguien más. Podría romper mi relación con Azazel. Y haría que él desaparezca. ¿Por qué estoy temblando? Que tienes miedo. Tienes miedo. Reconócelo. Vale. Esto es solamente para el culto este. Mira, otra rosa. Vamos a cogerla. No sé qué te darán las rosas estas. ¿Será para algún easter egg o algo? A ver. Voy a hacer una prueba. Coge esto. Traerlo para acá. ¿Lo puedo echar aquí? Ah, lo puedo echar aquí. Cómola, ¿eh? Anda. Anda. Vale. Y ahora tengo que echar cabras ahí, ¿no? Quiero suponer. Míralo. Eh, eh, eh. Eh. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ah, que abren la puerta. Ahora hay que buscarlas por la casa. ¿Dónde vas? Hostia. What the fuck. Hostia, da mal rollo, eh, la casa. What the fuck, tío. ¿Qué cojones? Vamos a ver. Mira, tenemos ahí más gasolina. Por ahí han bajado las cabras. Si yo llevo aquí, esto no se abre. Vale. A ver. Vamos a echarnos un billar. Venga. Dale calor. No hay billar que valga. A ver. Tenemos algo por aquí. Mira, otra rosa. Cuatro de veinticinco. ¿Qué te dará si las pillas? Mira. Unas pizzas. ¡Uf! Se la ve un poco extraña la pizza, ¿no? Bueno. Más o menos. Vamos a ver. Aquí hay una luz que me ilumina. Mi camino. No puedo pasar por ahí. Joder, tío. ¿Y para qué está esto? Para coger la flor, nada más. Porque para otra cosa... A ver. Esa llave la necesito, por favor. Mira. ¿Qué hay para leer? Ahora leemos. Llave del sótano. Pero escúchame. Llave del sótano. ¿Y dónde coño estoy? ¿Esto no es el sótano? Vaya tela. A ver. 17 de octubre. Puedo escuchar la voz de Azacel en mi cabeza. Siento su furia en mis venas. Siento como que estoy perdiendo el control sobre él. No lo entiendo. No puedo detener las palabras extrañas que salen de mi boca. Cuando las digo, sus secuaces aparecen alrededor de mí y... ¿Y qué? Y ya. Y ahí te has quedado. Virgen. Vamos a ver. Detrás de la escalera tenemos truquitos. Bueno, ahí hay un bidón. Y what the fuck. Hay aquí un agujerito como de ratones. ¿Ratones? ¿Qué raro? Igual la llave del sótano es para abrir esta puerta, a lo mejor. ¿Qué? ¡Ah! ¿What the fuck? Dame uno. Sí, tío. ¿Qué cojones, tío? Hola. Estoy escuchando algo. ¡Ay, qué miedo! Estoy escuchando a alguien. ¿Hola? Hola. No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué me falla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué queréis? Que vaya para allá, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! Ay, que se abre Ay, qué miedo La señora What the fuck Señora Por favor Hostia Todavía no he encontrado ni una puñetera cabra De esas Necesitas la llave de la oficina Vale Supongo que habrá que buscarla Dios mío Más grande la casa de lo que parece Anda, mira El exterior Vale, vale Mira, otra flor Ah, dámela Muy bien Hostia, la señora Me cree que me iba a atacar Macho Me cago en su puta madre Mira Esta ventana ¿Qué pasa? Si está medio abierta Me creía que se iba a poder abrir ¿O hace frus? Mira, otra flor Estoy viendo ahí Y una llave hay aquí Ah, la de la oficina Hola Me ha parecido escuchar algo Algo muy raro Algo que no es agradable Cuando menos me lo espere Me va a saltar en toda la cara Y hay escaleras Por ahí hay más zona A ver Estoy escuchando algo No sé cuántos de octubre Al parecer le temen a la luz Estoy intentando detenerlo Pero ayuda Perdonadme Mira, otra llave Sala de juego Hola Hombre Ven, ven, ven Ven ¿Cómo cojo las cabras? ¿Cómo cojo las cabras? ¿Dónde va? Ven ¿Qué cojones? ¿Dónde va la cabra? Que va ella sola No jodas Que la tengo que guiar así ¡Guau, tío! ¡No! No sé qué hacer Con la cabra Ven ¿Dónde vas? No sé No sé lo que habrá que hacer Con ella Mira Mira What the fuck Ah ¿Señora? ¿Hola? No, no No, 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 no Mira para el otro lado Mira para el otro lado Señora, por favor ¿Qué hago? ¿Le tengo que iluminar Con la ultravioleta? Pues no Vale Yo me voy a meter aquí ¿De acuerdo? Me voy a meter aquí Y mira Me encierro, ¿vale? Así no No hay problema Bueno, si aquí no hay nada Ah, sí Por aquí Y esto ¿Y esto dónde da? A ver Otra llave, tío Sala de lectura What the fuck Anda ¿Qué cojones? ¿Qué tienen aquí? A ver ¿Esto qué es? ¿La Mega Drive? ¿Puedo jugar? Quiero jugar Por favor Hay una cabra por aquí Creo que la ha escuchado Anda, anda Con sus carteles retro Anda, anda Su habitación ahí motivada Para jugar No puedo hacer nada ¿Esto? ¿Funciona la radio? No Oye, puedo apagar esta tele Es un poco incómodo Anda, mira Otra flor Señora Hola No está Ah, esto se abre Ah Creo que tengo que hacer Que las cabras salgan por ahí A lo mejor llevando paja Me siguen Espérate A lo mejor es para eso la paja Voy a ver si encuentro paja Mira, aquí hay Vale Cogemos paja Y a lo mejor me siguen Presiona G para soltar artículos Sí, sí Si yo lo que quiero es ver a la A la cabrita esa No sé dónde se habrá metido ¿Esto se abre? Sí que se abre Sí Cierra, cierra No me fío de nadie Mira, otra flor Llevo 8 de 25 No sé Es que no sé lo que te dará eso, macho No lo sé Esta nota la he leído antes La señora ya no está, ¿no? Voy a subir A ver Yo qué sé, tío Es que no me fío de nadie, macho What the fuck Llave de la biblioteca Mira, otra flor de estas Llave de la biblioteca Esta sí que se abre Es que no sé dónde ir, la verdad No sé exactamente cuál es mi objetivo Sé que hay que hacerlo de las cabras Pero no sé cómo se hace Muy raro Muy raro Sí, sí Oye, no hay nada en el baño Qué bonito Me creía que me ibas a dejar una flor o algo A ver Oh La máscara esta ¿La puedo coger? No Señora Ah, que esto sube más Qué bien Muy divertido, eh Esta también se abre Voy a probar A jugar sin grabar Vale, pero Coño, qué susto me has dado, cabrón No Biblioteca ¿Vas a cortar el stream? Sí, el stream se corta solo ¿Cómo que se corta solo? Hombre, se me reinicia el ordenador Ah, que se te reinicia entero Claro, claro Se me reinicia entero Me da un pate de azul por un fallo Que desconozco He arreglado el primer fallo Y ahora me sale otro Ahora he arreglado este Ahora a ver qué es lo siguiente Si será el kernel o qué será Lo que creo juego O a ver Si me puedo unir al tuyo ¿Salgo? Sí, salte, salte A ver ¡Hola! Mira, ven Vamos a ver Vente, vente Hay que saltar por donde antes Dime Vente, vente Píllate si quieres uno de estos de paja Ya llevo Por si acaso Ha quedado mal rollito el lobo No sé exactamente lo que hay que hacer todavía Pero mira, mira lo que hay aquí Mira La llave de la jaula ¿Y dónde está la llave de la jaula? Por aquí, mira ¿Qué? Engánchala ¿Ya? ¿Quieres leer eso? Esto es todo por lo de luchar a un miembro del culto de Watchers Casi es tiempo de sacrificar a las cabras Tengo que ser yo quiero a ver A alguien más por dar una presentación con Azacel Azacel tiene pinta de ser un poco cabrón, ¿no? Azacel es uno de los mayores demonios que existen, creo ¿Cómo has hecho eso? Ja, ja Ja, ja Eh, que se gasta, eh, cuidado Ahora hay que ir a soltar a las cabras La cabra, la cabra, la puta de la cabra La madre que la parió Eh, 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 eh No, no, síguela, síguela, síguela Bueno, pero qué brutas Alas, ya podemos entrar Hola, ¿hay alguien en casa? Toc, toc, ¿quién es? Soy tu puta madre Una llave Engancha esa llave Me jodian mis venas Siento como que estoy perdiendo el control sobre él No me entiendo No puedo detener las palabras No puedo detener las palabras extrañas que salen de mi boca Cuando los digo, sus secuaces aparecen alrededor de mí ¿Y qué? Y ahí me he quedado yo también antes Y se caga Adiós, Red Club, lo siento Quita, quita, quita Déjame irme Pase, pase Usted primero Venga, pasa, si yo he pasado antes Escaleras, para arriba Mira, mira, ven, ven, ven Estoy escuchando Mira, mira al fondo, mira al fondo ¿Qué es eso? No sé Mira, la comunidad de Madrid Cuidado, cuidado Vamos, avanti tú, primero Aquí no hay miedo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué bufeo, Cristian! ¡Qué bufeo! Que no ¿Señora? ¡Dame un abrazo! ¡WTF! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¿Cabeza? ¿Sí? ¿Dónde estás? No lo sé La verdad, me he puesto a andar ¿What the fuck? Una llave Baño compartido ¡Hola! Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser A ver, ¿qué estuvo? ¡Otra flor! Llevo 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 11 flores ya Yo dos Vamos para abajo Espera, espera Que he cogido una llave Baño compartido ¿Otra llave? El buen estudio Sala del televisor Vale ¿Qué cojones? ¡Qué rayada de habitaciones, eh! Ya ves ¿Y la señora? ¡Otra llave! ¡La bodega! ¡Oh! ¡Otra rosa! ¡Mía, mía! Van 12 de 25 Yo llevo 3 solo ¿3 de 25 te pone? Sí ¡Qué raro! ¡Sin miedo! ¡Otra! Tengo llave de la jaula del ático ¿What? He escuchado a la cabra ¡Mírala, mírala! ¿Dónde va? ¿Qué le pasa? ¡Cabrita! ¡Quita, quita! ¡Ahora, cógela ahora! ¡Venga, vamos a sacrificarla! ¡Corre! ¡Por aquí, corre! ¡Vente, vente! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Coño, que apaga la luz y todo el susto! ¡Me cago en la puta! Llevo, llevo gasolina ¡Vamos, vamos! ¡A quemar la cabra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Enfócale, enfócale! ¡Hay a muerte! ¡Quémale, quémale! ¡Al hijo de puta! ¡Muérete! ¡Hala! ¡Bueno, una de diez! ¡Ya nos quedan menos! ¡¿Dónde, dónde?! ¿Dónde vienen? ¡No, no sé! ¡Qué mal rollo, ¿no? ¡Mira, una rosa! ¡Cógela, cógela! Vale, hay que llevarse una de paja en la mano ¡Eso me llevo yo todas las noches! A ver, aquí hay más ¡Ya! ¡Qué chaval! ¡Cuidado! ¡Sal corriendo! ¡Corre, corre! ¡Le he callado, le he callado, le he callado! ¡Le he callado! ¡Ahora mismo está tranquilita, eh! ¡Venga, Ana! ¡Hasta luego! ¡Mira! ¡Una llave de desayuno! ¡Venga, va! ¿Dónde era? ¿Seguro? ¡Vale, aquí hay uno! ¡Ven aquí, puto, ven! ¡No lo veo! ¡No lo veo desde aquí! ¡Foda! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Asesino! ¡Hijo de puta! ¡Estoy escuchando! ¡Mira la cabra! ¡Quita, que te... ¡Tíraleno! ¡Pues tíraleno! ¡Espera, déjame cogerla a mí! ¡Hay un montón de bichos de estos, eh! ¿Hay muchos? Pues, pues, cuanto más cabras quememos, yo creo que más, eh! ¡Esperate! ¡Hostia, que hay un ático! ¡Qué miedo! Oigo aquí bichos, eh! Yo oigo de todo. ¡Ay, la cabrita! ¡Que la llevas en la mano! ¡Qué lástima! ¡Y la tienes agarrada del pescuezo! ¡Eh, aquí hay... ¡Hostias! ¡Cinco cabras más! ¡Hala, corred, felices! ¡Hasta que os quememos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Qué coño suena! ¡Muy raro! ¿Lo hago? ¡Tírate, tírate! ¡Yo confío en ti! ¡Eh! ¡Estoy vivo! ¡Y yo, y yo! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, ponla! ¡Ves! ¡Coge la gasolina y quema la que yo no puedo! ¡Voy, voy! ¡Si dejo la mía, se me escapa! ¡Coge otro! ¡Mete la tuya! ¿Has metido? ¡Sí! ¡Que viene, que viene! ¡No sé por dónde, eh! ¡Lo que no tiene sentido que tenga que ser! ¡Bicho aquí, bicho aquí! ¡A por él! ¡Quémale, quémale! ¡Asesínalo! ¡Hala, a cagar, cabrón! Espera. Espera, espera, espera. Que no sé dónde está. Escucho cosas raras, eh. Ya, 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 ahora ya con la lluvia. Sí, es como que se ve menos, ¿no? Ven, ven por aquí. Vamos al principio, que aquí había una cabra. Voy. ¡Chris, corre! ¡Socorro, por favor! Ya tengo otra, tengo otra cabra. A ver si encuentro yo otra, espérate. ¡Señor, qué haces aquí! ¡Hombre, hombre, señorita! Será desgraciado, la madre que lo parió. ¡Quémate! ¡Arde! ¡Arde! ¡Arribara! Escúchame, se me ha gastado la linterna. ¡Va por ti, va por ti! ¡Va por ti! ¡Qué cojones! ¡Suéltale! ¡Aaah! Me he quedado, me he quedado... ¡Alguna vez! ¡No puedo! ¡Me he quedado sin linterna! ¡Estoy persiguido por un demonio! Te veo, te veo otra vez de las paredes. ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Me estoy acercando, eh! ¡Vale, veo un botiquín! ¡Veo un botiquín! ¡Déjame que voy al botiquín! ¡Cógelo, cógelo! ¡Ahí! ¡Una que viene! ¡Me está loca! ¡Pero loquísima, eh! ¡Es que hay dos! ¡Es que hay dos! ¡Mírale, mírale! ¡Fuera! ¡Alejaos de aquí! ¡Criaturas de la noche! ¿Dónde estás yendo? ¡Aquí hay uno! ¡Llegas al botiquín! ¡Lo tienes ahí! ¡No puedo hacer nada! ¡Me lo tienes que echar tú! ¡Voy, voy! ¡Que me mata, que me mata! ¡Socorro, que no tengo linterna! ¡No sé dónde estoy! ¡Paso, paso! ¡Cuidado! ¡Aaaaaaah! ¡Su puta madre! ¡Coño, manda un logro que se llama Left 4 Dead! ¡Qué cojones! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡Hay que tú tomar algo del logro! ¡Somos cabras para el sacrificio! No controles mi forma de vestir porque es total Llevo una bata manta Una cabra muerta ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Cógela, cógela! Está muerta ¿No te deja cogerla? Ah, bueno, claro No sería un sacrificio entonces Mira quién está ahí Vale, pero no hemos quemado nada Así que... Ahora es fiel de Ana ¡Guapa! Detrás de Ana Ah, coño La cabra se quemó ¡Para, para, para! ¡Hostia, que viene, que viene! No, no viene Es que pego unos gritos que dan... ¿Sabes? Es que... Yo cubro, yo te cubro Cárgatelo, yo te cubro Ya está, ya está cargado ¡Chris, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Muere, muere! ¡No! ¿Dónde está? Ya está, calmada Se calmó, se calmó ¡Manda un logro! ¿Qué ha dicho? Ha dicho... ¡Uy! Ahí te quedas, Ana Hola, Ana Mira, una cabra Toma, cabrita Cabra, la cabra, la puñetera cabra. ¡Hala! Tengo paja por si encontramos otra, ¿eh? Vale, sí, habría que buscar a otra. ¡Tengo una cabra! ¿Tienes cabra? Sí, mírala qué maja. Vamos, pequeña. Si pulsas la K te dice qué llaves tienes. Mírala, mira Ana cómo abre la puerta. ¡Guapa! Vamos para abajo. ¡No, se me ha escapado! ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado! ¡Se te ha escapado la cabra! ¿Qué dice? ¿Qué te parece, Ana? ¿Tú lo ves normal esto? ¿Qué pasa, maja? ¿Cómo lo llevas? Mírale, con la cabra en la mano. La cabra parece un chicle, macho. Puede que se llevan cualquier cosa en la mano. Espera, que la echo y cojo un bidón. Venga, rápido. Voy a coger otro para la tuya. Se escucha muy alto a la gana, eh. Ya está. Van tres de diez. Pues, ¿qué te pasa, Ana? Pilla paja. Ya llevo. ¡Cuidado! Se calmó, se calmó. ¡No, no! ¡Que tienes de ojos rojos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Socorro! ¡Una cabra! La mecedora de los cojones. Vente, vamos por el sótano. Vamos, vamos. ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡Que susto! ¿A dónde me lleva? ¡Socorro! ¡Que me lleva una mujer! ¡Hija de puta, tío! Tengo aquí un señor al lado mía. ¡Qué majo! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Por ahí voy a pasar yo, perdóname. Muy bien, Cabeza, pero yo estoy muerto, ¿eh? Y él me parece que lo va a estar también. Estoy aquí, socorro, por favor. Aquí, aquí. ¡Cúrame, curame! ¡Oh, he vuelto! ¡Hija de puta, tío! ¡Socorro! ¡Que me llevo para afuera! ¿A dónde vas? Hola, buenas tardes. Aquí, aquí. A tu izquierda, a tu derecha. Ahí, ahí. Espera. Mátalo, mátalo. Cuidado con Ana, que está afuera, ¿eh? ¡Cúrame rapidín! ¡Oh! Ya es la segunda vez que revivo. ¡Vente, vente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hostia, es que te agarra de las piernas! ¡No lo sabía! Yo aquí, aquí, aquí. Cuidado, cuidado. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Ojos rojos! ¡Ojos rojos! ¡Oh! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Jaula del ático! ¡La tengo! ¿What? ¿Sale un bicho aquí? ¡Ah, no! ¡Ay, que viene! ¡Corre, corre! ¡Soy cagando, hostia! Escúchame, había una cabra ahí dentro. ¿Cuántas faltan? ¡Bueno! ¡O seis! ¿Estás listo para volver? ¡Anda! O sea, pa' mí, pa' mí. ¿Qué cojones? ¿Que podemos andar por aquí arriba también? ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Así está mal! ¡No, no, está calmadita! ¿No tiene los ojos rojos, seguro? Sí, sí, ha dicho Francisco, te quiero. No sé qué significa eso. Ah, vale, vale. Nada, déjala, déjala, amor libre y tal. ¡Tomad! ¡Díganos! ¡Ah, que no las sueltan! ¡Fuuuuck! ¡Voy, voy! Que había tirado la paja, soy gilipollas. ¡Mira! ¡Hola! ¡Tengo cabra cabeza! ¡Hola, mía! ¡Vámonos! Voy a por gasolina. Vale, vale. ¿Por aquí no hay? Ah, no. Por aquí no hay. ¡Está aquí Ana! ¡Está aquí Ana! ¡Cuidao! ¡Ah! ¡Hallway turn! ¡Ah, quema una cabra! Cabeza, socorro, que van a pa' allá. ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao que va pa' allá! ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Se ha bugueado! Está aquí en la entrada, está aquí en la entrada, está medio bugueada, es tonta. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Vámonos! O sea, está calmada. ¡Coma! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me ha atascado! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Nos quedan tres cabezas! ¡Y corre! ¡Estoy corriendo! ¿Tienes cabra? ¡Sí, sí, sí! ¡Me falta bidón, me falta bidón! ¡A correr, a correr! ¡Cuidao, que me ha asesinado! ¡Mira la cabrita! ¡Qué male, qué male igualmente! ¡Bien! ¡Faltan dos! ¡Y tengo una ubicada! ¡Y yo he visto una antes, sí! ¡Vale, pues habría que coger! ¡Tengo gasolina, tengo gasolina! ¡Eh, no, mira, aquí hay una! ¡Gasolina tengo, eh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Pero cómo, coño! ¡No la ha escuchado! ¡La madre que la parió! ¡No sé dónde está el cabeza! ¡Acaba de quemar otra! ¡Falta una, tío! ¡Ubica un... un este! ¡Un botiquín, que ya voy! En la sala de... en la sala de la empecedora hay uno. ¡Queda una cabra! ¡Queda una cabra, eh! ¡Lo sé, lo he visto, lo he visto! ¡Vamos! ¡Hay que buscarla! ¡Coge el bidón de gasolina y eso! ¡Y sacrificate si ves que te pilla! ¿Dónde está el bidón de gasolina? ¡Espérate que lo vea! ¡Ya, pero... ¡Que viene, Ana! ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡Pero bueno, tío! ¡Es que no es normal, tronco! ¿De dónde ha venido? ¡Es que no lo sé! ¿De dónde coño ha venido, tío? ¡Aquí hay un botiquín! ¡Aquí fuera! ¡Corre, corre! ¡La ha cogido! ¡La ha cogido! ¡Mira la cabra! ¿Dónde está? ¡Me ha pillado! ¡Tenemos la cabra aquí, macho! ¡Mírala dónde está, tío! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Sí, iba por ella! ¡Joder! ¡No te puedo curar! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡Nos van a comer! ¡What the fuck! ¡Son muertos, tío! ¡Qué asquerosa! Y nada más, gente. ¡Hasta aquí! Bueno, nos ha faltado una cabra de 10 que había que quemar. Ha sido una pena porque hemos estado a esto de ver el final del juego o ver lo que pasaba. Porque igual no era el final y vete tú a saber si no había que hacer más cosas. Pero al final nos pilló por banda la querida Ana y nos mató a los dos. Pero bueno, ha sido un primer contacto muy interesante y casi lo hemos completado. Me imagino que si lo intentamos otra vez lo haremos bastante más sencillo porque ya no sabemos las mecánicas. Y demás, un juego curiosete, cuanto menos. No está mal, aunque de los que he jugado de este estilo me gusta más Phasmophobia. Incluso Phasmophobia me gusta algo más que este The Ball. Pero lo dicho, gente, si os gusta le daremos otro intento un poquito más adelante. Por mi parte, nada más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Espero que os haya gustado. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.